Bueno, un saludo a toda la comunidad de deportistas y de ciclistas especialmente en esta oportunidad. Quiero como presidente de la Comisión de Recreación y Deportes de la Junta Administradora Local de Suba y promotor de la recuperación de los patrimonios culturales de la localidad, invitarlos el próximo 20 de agosto, el lunes festivo, de 8 de la mañana, 12 del día, a la celebración de la Clásica de Suba, que contará con un recorrido de muchas subidas, bajadas técnicas y que tiene varias categorías para que todos podamos venir a participar en nuestras bicicletas de ruta, también una categoría de domingueros y otra de mountain bike. Entonces, no se pierdan, próximo lunes festivo 20 de agosto, recuperación de la Clásica de Suba. Amor por Suba.